Estamos en el Instituto de Ecología, en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y hoy en el maravilloso mundo de los insectos vamos a hablar sobre los cicadélidos. Estos cicadélidos son conocidos también como cicas o chicharritas, también les dicen. Son insectos muy pequeños que nosotros podemos encontrar en las plantas que tenemos en nuestro jardín. Estos insectos se alimentan de estas mismas plantas y son de una variedad de colores impresionantes. Son insectos que encontramos por todo el mundo. Como todos los insectos, los encontramos en mayor cantidad en las zonas tropicales. Son insectos que pertenecen al orden hemíptera. Ya hemos visto otros insectos que están dentro de este orden, como son las cigarras, las chinches. Hace unos días o hace poco hablamos sobre los membrácidos. Entonces todos estos insectos están agrupados dentro de este mismo orden. Los cicadélidos se caracterizan por saltar de una hoja a otra o de un lado de la hoja hacia el otro. Es decir, si se encuentran encima, saltan hacia abajo. Un nombre común que también tienen son saltadores de hojas o salta hoja. Se alimentan de la savia de las plantas. Puede ser del gilema o del floema, que son los tejidos que tienen las plantas. Y de esos se alimentan. Los podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el jardín botánico nosotros los podemos encontrar en el orégano, en otras plantas como la berenjena, en algunos como el vaporrub, son plantas aromáticas. Y ahí nosotros podemos encontrar una gran cantidad de cicadélidos que, si observamos con mucho cuidado, los vamos a ver. Son muy pequeños y a veces el color que tienen hacen que hagan uso del camuflaje para perderse entre los mismos colores de las plantas. Entonces, por su mismo tamaño y el color, a veces es difícil observarlos. Son insectos que tienen una metamorfosis incompleta. Es decir, la hembra va, deposita los huevos en la planta. Algunas veces secretan una sustancia proteica que utiliza para protegerlos de algunas avispas que suelen parasitarlos. Entonces, es como un mecanismo de protección para ellos. Después del huevo salen unas ninfas, que es el estado inmaduro de estos insectos. Son como cicadélidos pequeñitos, son muy parecidos. Sin embargo, estas ninfas no tienen desarrolladas sus alas conforme van creciendo y van haciendo cambios de piel, porque hacen mudas de piel conforme van creciendo. Estos van desarrollando asimismo las alas y algunas veces llegan a cambiar hasta de color. Son insectos que forman parte de la cadena trófica. Es decir, hay algunos otros insectos que se alimentan de ellos. Entonces, forman parte importante de este equilibrio. Y también hay algunas especies que suelen ser vectores de ciertas enfermedades, ya sean de tipo viral o bacteriano, que van a afectar sobre todo a plantas que se dan en los cultivos, como pueden ser el maíz, algunos aguacates, los cítricos, entre otras plantas, pero pueden llegar a afectarlos de esa forma. Pues son insectos súper bonitos, pequeñitos. A nosotros no nos causan ningún daño. Y si somos más observadores, nos vamos a dar cuenta de que están ahí en nuestros propios jardines. ¡Gracias!